Reclama enérgicamente el zaguero de Basilea Miller Va a venir un tiro libre que favorece Uruguay Entiende que no hubo falta cuando fue a cortarlo a Canovio Va a venir el remate que va a hacer Uruguay Se paran detrás de la pelota Valverde y Suárez Va a venir el envío sobre el área que defiende el cuadro centroamericano Uruguay cero, Canadá cero, transmite Sports 890 Va a venir el centro, ahí va a colocar la pelota El combinado uruguayo Va a caer sobre el punto penal buscando Uruguay la apertura Está de la Cruz Tomará carrera de la Cruz Sobre el vértice izquierdo del área Levantará la pelota el hombre de River Ahí va a buscar el golpe de cabeza Martín Cáceres Se acerca Sebastián Cáceres Está colocado Darwin Núñez Está Luis Suárez El pelado se pone detrás de la barrera para obstaculizarlo Al guardameta de la Cruz que prepara Es una linda oportunidad para que Uruguay convierta Tiró de la Cruz ¡Gol! 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 ¡Va a Vargas! ¡Gami subió! ¡Gol! ¡Gol! Uruguayo, golazo de la Cruz Golazo de la Cruz La metió por arriba de la barrera Contra el ángulo superior izquierdo Sorprendiendo al arquero Milan Borján Que cayó con la pelota dentro de la red Amanece con gol uruguayo El partido lo hace Con gran remate Nico de la Cruz Gol del Derriber Uruguay 1-Canada 0 Las prestaciones de este jugador fenomenal Que tiene la selección uruguaya ¿No? Juega bien en cualquier sector del campo de juego Marca, recupera, elabora Y le pega notablemente Porque hace el chanfle justo Por más que se cayó Logró pegarle Conectar la pelota Ubicar espectacularmente el balón Contra el ángulo superior izquierdo Del arquero Y en el arranque del partido Uruguay se pone en ventaja Uno de los que tiene un lugar seguro En la Copa del Mundo Entre otras cosas por esto Por ser un sensacional ejecutante De balón parado Una rosca impresionante Tomó por fuera de la barrera Temprano Se pone rápido en ganancia Uruguay Golazo de Gololón Sport 8-90 Uruguayo Saliendo con la pelota El interminable pelado Martín Cáceres Martín Cáceres va jugando Sobre Sebastián Cáceres Devuelve la pelota para Martín Cáceres El pelado hoy de Zaguero Ubica sobre el centro de la cancha Para Federico Valverde ¿Será opción el pelado Cáceres Fernando en la cueva Como Zaguero para Alonso Pensando en todas las vacas? Al Mundial va Al Mundial va Al Mundial va Y va a ser una opción No sé si como Zaguero ¿No? Puede por su versatilidad Ser una opción una vez más Como lateral derecho Acá viene a buscar la pelota Sobre la mitad de terreno Yo le he preguntado Si le gustaba Cáceres Ahí a usted Por ejemplo Como Zaguero Más que como lateral O prefiera otro A mí me gusta Lele Cabrera El Lele Aparte ha jugado mucho En el Español Viene con un ritmo De competencia muy alta Jugó los seis partidos Con el Español Hoy la buena noticia Es que Josema Volvió a ser A participar de las prácticas En Atlético Madrid Lateral que va a ser Guille Varela Va a devolver la pelota Treinta y dos Va para Suárez Suárez la hace muy bien Levanta el centro La pelota para Núñez Se la puso en la cabeza ¡Gol! ¡Gol! ¡Abargave y lluvia! ¡Gol! Uruguayo Tarwin Núñez Tarwin Núñez Que señala a Suárez Y le dices tuya Luis Notable partido de Suárez Otra vez Desbordó Levantó el centro Le puso la cabeza En la frente A Tarwin Núñez Que definió abajo Contra el caño izquierdo De la portería De Milan Borja Para anotar El segundo tanto Bárbaro Suárez Se saca la mufa Núñez Que anota para Uruguay Gol del Artigense Dos a cero Está bien lo de Tarwin Núñez Que vaya directo a Suárez Y le agradezca ¿No? Porque hace rato Que Luis Suárez Estaba buscando A Tarwin Núñez Que tenía posibilidades Esta acción Muestra una vez más La calidad y la precisión De Luis Suárez A la hora de asistir Como decía bien Roberto Le puso la pelota En la cabeza El movimiento de Darwin Núñez Es sensacional Cabezazo de frente Hacia abajo Inatajable para el arquero Canadiense Gana la Celeste Dos a cero Roberto venía diciendo En el relato Necesita un gol Y le llegó rápido Esa vía Una muy buena jugada Por derecha de Uruguay Se le acababa la cancha A Luis Suárez Prácticamente que la línea De fondo pone un centro medido Subrayo La Valencia de Suárez En el centro Pero como se arquea El Artigense Una bocha bien abajo Con el pique Antes de la línea Golazo oriental Golazo De Cololó Sport 8.90